Con sabor Te traigo mi ritmo Pa' que lo voces Slum, slumbada, vamos a bailar Slum, slumbada, la fiesta va a empezar Slum, slumbada, vamos a bailar Slum, slumbada, la fiesta va a empezar Movimiento de caderas Este baile conmigo aprenderás Es la fiesta de slumbada Todos quieren conmigo ir a bailar Slum, slumbada, vamos a bailar Slum, slumbada, la fiesta va a empezar Slum, slumbada, vamos a bailar Slumb, slumbada, la fiesta va a empezar Slumb, slumbada, vamos a bailar Slum, slumbada, la fiesta va a empezar ¡Muévelo, muévelo al ritmo de este cha-cha! Ven conmigo a la pista Esta noche no parece Encontraré tus hombros al pasar Te tomaré las manos al bailar Recordaré tus besos frente al mar Conseguiré que tu amor sea real Siento tu cuerpo y me estremezco de emoción Me quitas la respiración Estos momentos plenos de pasión Los llevo dentro de mi corazón Ven y cántame esa canción Ven y bésame con ilusión Ven y entrégate a mi calor Voy a desnudarte con mi amor Sedúceme y luego mátame Con tu sudor y el roce de tu piel Enciérrame y contra la pared Encenderé la llama del placer Siento tu cuerpo y me estremezco de emoción Me quitas la respiración La respiración En mi corazón En mi corazón En mi corazón Me quitas la respiración I always knew That the day will come Time will turn the page And you will come running Running as fast As fast, as fast as you can To be by my side Till the end of our days Time slips away Time slips away Every day Time slips away Time slips away Every way I'm waiting for you Waiting just for you When love comes Knocking at the door Open up your arms Let me in Let me in Let me in How good it feels To hold your hand With you by my side Till the end of our days Time slips away Time slips away Every day Time slips away Time slips away Time slips away Every way Time slips away Time slips away Time slips away Every day I'm waiting for you Waiting just for you Every day Every day Time slips away Every time slips away Every day ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!